Miguel Ángel, ¿cuál es tu sensación en este día? Muchísimas gracias, sobre todo reconocer a las instituciones del Estado de México, al Instituto Electoral del Estado de México, al Instituto Nacional Electoral, porque están unas votaciones muy bien organizadas, y reconocerles como instituciones esta gran labor que han hecho durante todos estos días para llegar a esta organización. ¿Qué esperas al final del día? Que en Derma estén unas votaciones en paz, porque así lo hemos construido, pero sobre todo que en Derma demos ejemplo a nivel estatal, en donde nos ponemos de acuerdo para que todo salga bien en este tema de la elección. ¿Triunfo para ti, Miguel Ángel? Bueno, pues yo les deseo lo mejor a todos los que estamos compitiendo en esta elección, obviamente se trabajó, siempre se trabaja con mucho esfuerzo, con mucho ánimo para llegar siempre al éxito, y les deseo lo mejor a todos los que también están registrados, a las presidistas municipales, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, que a todos les vaya bien, y que en Derma queremos ver un municipio unido, independientemente de esta elección, siga un municipio fortalecido, y que siga un municipio en esas vías del crecimiento, como ya ha estado acostumbrado Derma en estos últimos años. ¿Mensaje para los ciudadanos que aún no salen a votar? Que ejerzan su voto, que ejerzan su derecho, como mexicanos, de votar y ser votado, como lo marcan nuestros artículos de la constitución de nuestro país, y que siga una gran fiesta, que siga una gran fiesta esta elección, porque en Derma estamos preparados para ello, y Derma creo que es un municipio que está en la punta, en el Estado de México, en relación a las elecciones, pero sobre todo en donde hagamos de esta fiesta, de esta elección, algo que nos salga muy bien, y que Derma sea ejemplo de todo el Estado de México. Muchas gracias, candidato.